Vamos a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento en qué va a terminar toda esta historia y si les gustaron con las imágenes en el canal de ello porque ya no podemos mostrar imágenes acá por tema copyright. Comencemos. La madre de Karina va a casa de la madre de Rolando para decirle que el hijo está en la casa. Siguen sin llevarse, así que la madre de Rolando la echa. La madre de Rolando enfrenta al hijo para decirle que el hermano lo mandó a entregar unos sobres y que hizo con el dinero, pero él niega todo y le falta respeto a la madre diciéndole que quién es el padre, que se acostó con no sé qué. Así que la madre bofetea a Rolando y lo pone en su lugar por atrever. Las madres de Rolando y de Karina se dan cuenta que no pueden llevarse mal así que se unen y van a denunciar que el nieto está mal cuidado así que la justicia va a casa de Karina y Rolando que estarían en casa de la madre Karina. Para sacarles al bebé y entregarlo a la madre Karina y Rolando, o sea a las abuelas del bebé. Bueno, para que lo cuiden hasta que los hijos sean responsables. ¿En qué termina esta historia? Rolando y Karina se dan cuenta que no les queda de otra que aprender a ser padres responsables. Así que empiezan a conseguir dónde quedarse y buscar trabajo para que al hijo no le pase ni le falte nada. Y finalmente el bebé va a terminar con las abuelas bien, la madre de Karina y de Rolando porque tienen las dos abuelas. Y bueno, más adelante cuando Karina y Rolando sean responsables podrán volver a tener al hijo y cuidarlo pero mientras tanto no. O sea, estas dos madres que antes no se llevaban se van a unir porque se dan cuenta de que el niño necesita buenos cuidados. Aparte no le están dando de comer y eso. Le están cuidando bien. Así que bueno. Lo quieren ver con imágenes entre el canal de YouTube y lo ven allá. Pues ya no podemos ver imágenes por copyright. Ahora digamos game over y suscríbanse porque yo ya me voy.